Yo sé el viento que va La arreglaré por tu oscuridad Tu rocío es mío Que me quemará Yo seré tormento y amor Tú la marea que arrastra los dos Yo y tú No dirás que no No dirás que no No dirás que no Yo no dirás que no Si eres tu amante bandido, bandido Si eres tu amante cautivo, cautivo Yo seré abajo, pasión privada, adorador, enemigo, tratando conmigo, me canteré en un momento contigo, yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui, yo, sin misterio, sin misterio, sin misterio, seré tu amante, bandido, bandido, yo seré tu amante, cautivo, cautivo, seré un pao, pasión privada, adorador, enemigo, tu corazón, bandido, me canteré en un momento contigo, por siempre, seré tu héroe de amor, vamos a orte, y lo fuerte, seré tu héroe de amor, si eres tu héroe de amor, déjame ser tu héroe, déjame estar, déjame estar, déjame estar, déjame estar, déjame estar, como un bandido, como un bandido, como un bandido, seré tu amante, bandido, bandido, seré un pao, y en uno has prohibido, prohibido, como un bandido, me canteré en un momento contigo, seré tu héroe de amor, siento, déjame estar, tu héroe de amor, déjame estar en tu vida, pon en tu cuerpo, en tu corazón, seré tu héroe de amor, en cada rincón de tu cuerpo, seré tu héroe, seré tu héroe, seré tu héroe,